Red Dead Online Red Dead Online Red Dead Online Ok chicos, les recuerdo que las series de conquista nos podemos unir desde el menú rápido o desde el online Ahora bien, tendríamos que estar en primero, segundo o tercer lugar para que nos dé el desafío Ya que es necesario que estemos en bodio del equipo ganador Salto de Brandy visitado Venga chicos, es donde tenemos el laboratorio científico Es un pedazo de cascada que está por esa zona Así que bueno, está súper fácil de identificarla Y por último tenemos ternera de primera sazonada, cocinada Como ya sabemos los animales que nos proporcionan la ternera de primera Viene a ser los toros, los bueyes y las vacas Cualquiera de esas tres variantes nos proporcionarían la ternera de primera Ahora bien, tendríamos que sazonarla con tomillo, orégano y menta Así que venga chicos, vamos a ello Ah, ok chicos, ya estamos llegando a una zona donde vamos a poder encontrar bastante masis inglesa Les digo que es una planta que se parece bastante a un diente de león chicos Vean, sería justamente esta plantita Masis inglesa Les voy a decir que no es endémica de la zona de Rancho Madfarlight Pero vamos a encontrar una mayor cantidad cerca de esta área Ahora bien, no la podemos encontrar casi en todo el mapa De hecho, otra ubicación muy buena para encontrar esta planta Pero si está un poquito más limitado Es el área de grizzlies Venga, donde sea mi caballo hay dos Si nosotros seguimos todo de esta pequeña área Vamos a poder encontrar muchísimo más masis inglesa Por ejemplo, esto es zanahoria que no me sirve para nada Ven, aquí tenemos más masis Es muy fácil de encontrarla Así que bueno, simplemente es necesario tener un poquito de paciencia Para poder localizar las que se nos está requiriendo el día de hoy Por ejemplo, si nos está pidiendo cinco Ustedes directamente pueden explorar más la que viene a ser la área Pero, por ejemplo, aquí tendríamos un poco más Y si no me equivoco, por aquí Y toda esta área contaríamos con bastante masis inglesa Ejemplo, voy a hacerlo en el video, chicos Porque si no, me van a decir que no lo complete Venga, esto es zanahorias No me sirvo para nada De hecho, les digo que en grizzlies pueden encontrar un poquito más de esta masis inglesa Pero si está como que más limitado el poderla encontrar justamente por esa área Esto es galanperna Estas son frambuesas Esto es zanahoria nuevamente Y yo que me acuerdo, por aquí había un poco No, esto es que es un mapache Esto es masis inglesa Les digo que pueden encontrar muchísimo más forestaria Si de repente es necesario Darnos una vueltecita por el aire 0.50 y 200 de experiencia Vamos con el siguiente desafío Pedazo de niebla que hay, chicos Venga, chicos Los murciagalos ¿Murciagalos? Venga, chicos Vamos con el siguiente desafío Que es matar tres pequeños murciélagos de color café Ahora bien, son súper fáciles de encontrar, chicos Sobre todo en los alrededores de Rhodes Y lo que viene a ser toda la zona pantanosa Vamos a poder encontrar bastantes Muy importantes Solamente podemos hacer este desafío de noche Ya que de día es muy, pero muy complicado El poderlos encontrar Ejemplo, ahí tenemos un poquito más Les recomiendo que lo hagan con el Bardi Pero háganlo con munición para sedar La verdad que es súper fácil el matar aves de esta forma Así que bueno Es un desafío que está completamente regalado Se puede hacer también en la zona de Neostick Pero es básicamente lo mismo Tendremos que esperarnos a que sea de noche Pero si lo quieren hacer más fácil Simplemente háganlo en la zona de Rhodes La zona de Lemón Que viene a ser la zona pantanosa Les muestro dónde me encuentro Por si a alguien le interesa Mapa en global Y vamos desmoliendo Funciona toda esta parte inferior, chicos Llegando al pantano y sus alrededores Así que bueno Ya con eso me tendría que dar el 0.50 Y los 200 de experiencia Ya que solamente se nos están requiriendo tres Venga, págame Perfecto Vamos con el siguiente desafío Venga, chicos Vamos con otro desafío Que está completamente regalado Que es cocinar y sazonar Un poquito de ternera de primera Ahora bien Los únicos animales que nos proporcionan la ternera Vienen a ser las vacas Los toros Y los bueyes Cualquiera de estas tres variantes Nos proporcionaría la ternera de primera ¿De acuerdo? Ejemplo En este caso Yo primero la voy a sazonar Ya que tengo esta carne Ternera de primera La damos con la cruceta Hacia la izquierda O la derecha Y podremos sazonarla Con tomillo, orégano y menta En este caso Lo pueden sazonar Lo que ustedes quieran Lo importante es que si sea sazonada la carne Para que nos dé el desafío Normalmente creo que nos piden de dos a tres Así que no habría ninguna clase de problema Y bueno Como ya lo sabemos Las vacas Los toros Y los bueyes Solamente nos salen En las granjas Así que se facilita Aún más Esta clase de desafío Así que venga Vamos a hacer tres Por si acaso Ya con eso Me tendría que dar El 0.50 De los 200 de experiencia Que me acaba de dar Guarda esto Y justamente aquí Donde me encuentro Estamos en la granja De las vacas Que se encuentra Enfrente de Robes Chicos Así que no hay pierde Vamos a hacer esto así Y vean Por aquí habría un montón De vacas Toros y bueyes Cualquiera de las varianas Así que venga Vamos a matar una de estas Para que vean Que se nos proporciona La carne Que les acabo de mencionar Ven vaquita Lo siento Lo siento Vamos a despellejarla Y mientras Les muestro Las ubicaciones Ejemplo Ganja de las vacas Rancho Emerald Ranch Y donde están Las torres de petróleo Hay otra pequeña granja Serían las tres Únicas ubicaciones Donde podemos encontrar Toros, vacas Y bueyes Cualquiera de las variantes También podríamos encontrar Bueyes justamente Por esta zona Y así es que les interesa Así que venga Nos tendría que dar De dos a tres De esta carne Normalmente Ternera de primera Perfecto Vamos con el siguiente desafío Venga chicos Vamos con el siguiente desafío Que es pescar Un pez de lagarto Ahora bien Este es un pez Que solamente vamos a poder Encontrar en la zona pantanosa Así que bueno No sería nada complicado Hacerlo justamente Esta área Estamos justamente Cerca del rastro Que sería justamente Por aquí chicos Así que bueno Vamos a hacerlo En este caso Es súper fácil Identificarlo Es el pez más grande Que vamos a tener En esta zona Ven aquí tenemos Como cuatro Uy 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 Venga Que sé que no es La zona más segura Para pescar Por cierto Pero venga Ahora sí cayó bien Tener un poquito De paciencia chicos Y si todo sale bien En unos cuantos segundos Tendría que caer Un pez de lagarto Venga pequeño Ahí lo tenemos Vamos a dejar que luche Que por cierto Si se les complica pescar Ya subí un video De cómo pescar De manera correcta chicos Para que no pierdan nunca Ninguna clase de pez Así que venga Con esto me tendría que dar El 0.50 Y los 200 de experiencia Les muestro la ubicación Mapa en global Y vamos No sería la única ubicación No lo podemos encontrar Pero sí dentro del pantano Es el único pez Que vamos a poder encontrar En esta área De acuerdo Justamente aquí Y justamente aquí Son de mis zonas favoritas Para pescar peje lagarto No obstante También lo pueden encontrar Justamente por este riachuelo Subiendo Ejemplo Por aquí en el muelle Así que venga Este sería El peje lagarto Simplemente con capturarlo Nos tendría que dar Que es 0.50 Y 200 de experiencia Vamos con el siguiente desafío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!